Esto de hacer el papeleo a los muchachos, a los titanes y a las chicas es bien difícil chicos, porque de verdad dejan las cosas bastante desordenadas, yo no entiendo, hacen una misión, dos misiones, tres misiones, cuatro misiones por persona al día y literal ninguno organiza nada, esto es un desastre, siempre tiene que ser mora la que viene y les ayuda a organizar, pero es que literal yo no entiendo como las personas pueden ser tan desorganizadas. Luego cuando literal tratamos de derrotar a los Skibidys, como no tienen la información necesaria organizada, no sabemos con que atacar, todo es importante cuando se trata de derrotar a los Skibidys, pero bueno muchachos, que se va a hacer, yo estoy aquí y yo los quiero apoyar, así que si yo los quiero apoyar, pues que mas da, porque yo soy parte de este clan de los Skibidys con los titanes y las chicas como Big Woman, Speaker Woman, ay me caen también ellas dos, ay son increíbles, pero bueno muchachos, que mas da, vamos a esperar a que lleguen los siguientes para darle las misiones, porque ya le di una misión a TV Woman y ya le di una misión a Speaker Woman, ahora creo que viene el TV Man, tiene que venir para yo poder darle la misión. Hola TV Man, justo bien, es que te tengo que dar tu siguiente misión, porque es muy importante que vayas y derrotes a los malos. ¿Otra misión en serio? Si, 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 porque lo dices, no te gusta hacer muchas misiones, porque la verdad está muy divertido hacer misiones todo el rato. O sea, si, si me gusta, pero me siento como muy, muy cansado, no sé si quiero hacer otra misión, aparte también me estuve sintiendo un poco raro, no te voy a mentir. ¿Y por qué te sentiste un poco raro? ¿Qué fue lo que pasó o qué? ¿Algo te pasó en la misión? Si, es que estaba peleando contra el Skibis y vos y todo su ejército Skibis y obviamente lo derroté, parece que soy muy poderoso, pero antes de irse ese Skibis tonto, me tiró algo y siento como raro. ¿Que te tiró algo y qué? No se te escuchó, no se te entendió más. Que me siento raro, me tiró algo, no se que me tiró, pero me hizo sentirse medio cansado y a su vez, este, como con otros ojos. ¿Con otros ojos o cansados? Oye, acércate un poquito porque no se te escucha muy fuerte, se te escucha muy despacito. Te veo con, te veo a ti con otros ojos, mora, ahorita no es muy linda. ¿Cómo que con otros ojos? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que linda? O sea, gracias, pero está bien. Es más, mira, si no vuelo a mi misión, podemos estar aquí juntos en la base, podemos, este, o incluso ir a hacer algo, ¿qué te parece? ¿No te va a gustar la idea? Ah, hacer algo, eh, podemos invitar a, a TV Woman, a Speaker Woman también. No, 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 no como amigo, nosotros dos solos, solos, solos. Ah, nosotros dos solos, ah, ni, pero no, 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 no se. Eh, yo creo que podríamos invitar a los demás, claro que sí, pero, ¿tienes algo más que decir, aparte de la invitación? No sé. No sé. Este, mira, te traje hasta una flor. Una flor, o sea, ¿venías preparado para darme una flor? No, la tenía, la tenía para dársela a TV Woman, pero desde que te vi, este, creo que nosotros tenemos que conocernos más. Ah, sí, mira, guárdala, ahorita deja, eh, te doy la misión siguiente, ¿ok? Ah, mira, mira, eh, te estoy enviando. No, 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 no te preocupes, luego hablamos de, de, de eso, este, te llegó la misión a, a tus, a tu, a tu, a tu televisor. Deberías a tus informes, ah, sí, 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 a tus cables de televisor. Ah, está bien, pero voy a volver, eh, esto me va a quedar aquí, ahora me vas a tener que aceptarla así, ¿por qué? Ahí vuelvo, vuelvo rápido. Tienes que volver porque es la base, pero, sí, 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 ay, chicos, yo creo que algo le, algo le pasó en la última visión, o sea, escucharon que dijo que le, le cayó algo, como una poción o algo, de seguro es una poción rara de esas, que usan siempre los esquives para atormentar nuestra paz de, del grupo, entonces, no puede ser, muchachos, eh, no sabía qué hacer, estaba yo sola aquí, en la base, podría haberle dicho que se quede y, y que los científicos aquí, TV científicos hagan algo, pero, no sé, me puse nerviosa, ay, chicos, no, 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 ay, tengo que, tengo que informar de esto, de lo que ha pasado. ¡Ey, Speakerman! Hola, ¿cómo estás, mi tía hermosa? ¿Cómo estás el día de hoy? Y vienes tú de aquí, picarón, todo así, directo, ¿verdad? ¿Qué, qué te puedo decir? Te extrañé, la verdad, y quise hacer misión rápido para poder venir contigo, y estar un ratito juntos. Pero nos acabamos de ver hace cinco minutos, Speakerman. Pero cada minuto, sin ti, es una tortura. Ay, qué exagerado, que tanto estás hablando, cada cinco minutos es una tortura, míralo. ¿Seguro eso le dices a todas? Ay, ¿cómo que todas? Y solo tengo ojos para ti, mola. Depende, ¿cuáles son tus ojos? Los que quieras, que consideres ojos. Voy a tener muchos ojos para ti, no son todos. Bromita, bromita. Es un poco de bullying, pero el acepto porque viene de tu parte. Pero es con cariño, no te ha pasado así que te molesta, pero con cariño, porque pues tenemos tú y yo confianza, ¿sabes? Exactamente. Por eso no me importa, y más me alaba que tengamos esa confianza para hacer bromas. Sí, ya sé. Oye, por cierto, ¿me estabas diciendo algo antes? Como algo de salir. Sí, te venía a decir eso, o sea que termine rápido mi misión y quiero pasar tiempo contigo. Obviamente, por más que cualquier tiempo sea de calidad, en vez de estar en la base, podemos hacer algo juntos. ¿Qué te parece? Algo juntos, sí, me encantaría. ¿Qué planes piensas que podemos hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¡Dímelo, dímelo ya! Es todo, todo tipo de planes. Podemos ir al cine, podemos ir a comer algo. Podemos comer helado, podemos ir al parque, a pasear, podemos ir a lo de atracciones, podemos ir al parque acuático, podemos hacer demasiadas cosas, es cierto. Oye, hablando de salir, ¿sabes? Me acaba de pasar hace un rato algo extraño, te cuento, ahora ya que tú estás aquí. Sí, sí, con esto. Bueno, ¿viste que a veces los científicos o los, bueno, esquivitis científico o los esquivitis tienen como algunas pociones raras que tiran para perturbar la paz de nuestro grupo? Sí. Bueno, el TV Man parece que fue una misión. Y como fue una misión, volvió, me contó algo así de que la misión había ido bien, pero le cayó como un poquito de algo, no sé qué y así. No especificó mucho, pero la cosa es que yo intuyo que es eso, porque ¿sabes qué? Empezó a ponerse raro, empezó como a tratar de ligarme y me invitó a salir con él y me dio una flor que sí, que estaba yo muy bonita. Entonces, no sé, no supe qué hacer, porque bueno, estaba aquí yo solita y, bueno, con los TV Man científicos, pero no sabía si informarle a alguien o esperar a que alguien venga para que, pues, puedan ayudar al TV Man, porque, pues, como te digo, ¿no? Siento que... No, fue porque uno de los TV Man científicos le cayó una poción de esta que perturba nuestra paz, que a veces hay pociones de amor, de pociones de enojo, pociones de qué, y algo le debe haber caído, ¿verdad? Ustedes, ustedes confirman eso, díganmelo en los comentarios y dejen su like y suscríbanse. No puede ser, muchachos.